pero yo tengo que ser más inteligente en saber cómo lo voy a colocar él fácilmente me puede dar tres hachazos, tómala no me doy cuenta de tantas cosas el día de hoy en la casa de los famosos Pablo le confiesa a Cristina que si por él fuera él solamente iría con Lupillo Rivera arriba a ese zoom con las pistolas y básicamente tiene que pensar cómo lo va a poner en el sinceramiento ya que Maripilli le va a dar su apoyo en el sinceramiento y darle cosas positivas a Pablo para que la gente vote por él sin embargo menciona tengo que ser más inteligente yo y tengo que saber cómo lo voy a poner a él, a Lupillo porque yo sé muchas cosas y veo muchas cosas que él hace pero si nada más voy así él me va a dar tres hachazos y tómala para afuera pero no, tengo que saber muy bien cómo voy a utilizar mis palabras para exhibir lo que Lupillo hace básicamente también Pablo no está tan a favor de lo que hace Lupillo Rivera en esta casa y por eso menciona que si quiere ir pues en el sinceramiento a con él me encantaría sacar las pistolas y irme con él hacia arriba con él y bueno menciona que Lupillo Rivera pues también se va a escudar en ciertas cosas sabe muy bien que a pesar de que él se quiera poner directamente en el sinceramiento está la salvación y si es inteligente ya debe haber convencido a Alana para que lo salve pero si salvan a Geraldine para evitar un riesgo de ella entonces sí se va a poner directamente enfrente de él donde como puedes ver Pablo también se lo menciona a Cristina de yo veo todo lo que él hace y me quedo callado pero se lo voy a tener que decir de frente así que como puedes ver Pablo también va a por Lupillo Rivera ya que los nominados de momento la mayoría son mujeres solamente Lupillo es el que está ahí y Pablo así que vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video